La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo de la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me desquieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos yo, y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me desquieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos yo